¡Hola chicos! ¿Cómo están? Les saluda a su amigo Kuchiquito. Hoy día chicos vamos a jugar en el evento de Cloak o de bobinado. Para esto chicos, hoy día vamos a utilizar solamente unidades Cloak. Ok, creo que en el anterior video me dijeron que es cuando se unió el Cloak, pero vamos a utilizar estas unidades de Cloak para ver qué tal están. Sin más cosas, comencemos. A ver, para poseer, pasarnos esta oleada y no perder, tenemos que estar pasando acá el dato para poder seguir los 400 que se ve para el Deluxe Despertador. Ya, 400, una oleada más. No trajimos santa, por desgracia, me le gustó traer un santita para poder ayudarnos, pero vamos a intentar ganar solamente con estas unidades, ¿ok? Creo que santa es indispensable hoy en día para poder ganar muchas oleadas fácilmente y ganar así, ¿no? De saltando nada más. Pero, en esta oportunidad vamos a intentar, intentar ganar así. En esta partida puede que se demore mucho chicos, lo siento, pero va a demorar mucho. La verdad es que nunca probé esta combinación. Se ve interesante. A ver, por una parte tenemos lo que sería esta unidad que va a ayudarnos a poder detenerlos, ¿no? Poder detener las oleadas. Vamos a llevar a este Deluxe Despertador. Este causa que crea escudos. Y esta laña Deluxe, que va a ayudar mucho para poder atacar a las unidades con su AOE. Y lo que sería este del jefe Clockman, que es divino. Quiero ver qué tan bueno es este jefe Clockman, si es tan bueno como dicen muchos. Ya, Deluxe Despertador está haciendo mucho daño. Vamos a esperar que las unidades vengan para acá, ¿ya? Mientras tanto vamos a realizar un pequeño análisis de cada una de estas unidades. Así, brevecita nomás. Para comenzar primero, el Future Deluxe Genera 5000 de daño al comienzo. Es mucho daño. El problema es su tiempo de utilización, que es de un segundo. Lo bueno es que comienza con un segundo ya desde el comienzo. Y no es como otras unidades que comienzan con dos segundos o demás. No, con uno. Básicamente le comenzamos con mucho daño. Aparte de eso, para el tiempo. Así que nos va a ayudar un montón. Para congela, congela. Listo. A ver. Aparte de eso, ¿qué más falta? ¿Qué más falta? Ay, ay, ay. Aparte de esas cositas, tenemos este de aquí que nos va a dar oro. El científico Clockman nos da oro también. Aparte que nos da una defensa. Al comienzo, una defensa que nos sirve para nada. ¿Para qué mentirles? Nos sirve para mucho. Son solamente 3000 de vida. Lo que es acá, el de los despertador. Bueno, es un unido para comenzar. Quita un buen daño al comienzo. Tiene poco tiempo de utilización. Por eso lo estoy poniendo más que todo. Y ahí lo que sería, a ver. ¿La araña? Bueno, la araña tuvo un nerf. Ahora ya tenemos que bufearla a nivel 2. Lo que voy a hacer es bufear estos dos. Estos dos van a ser mis atacantes principales. Este es mi iniciador. Este es mi recurso. Y este va a ser, bueno, es que lo que tenga que ser. A ver, por lo que tengo claro, dice aumenta el rango de un 15 a 30%. Digamos que no me conviene ponerlo tan lejos, la verdad. Me conviene ponerlo más o menos cerca. La gente normalmente lo pone acá. ¿Ok? Eso es lo normal. Que lo pongas cerca al final para que caminen todo ese camino. Lo que podemos hacer para mejorar eso. Es ponerlo en una situación acá. Como acá, ¿no? Como una situación donde no esté tan lejos ni tan cerca. Que esté más o menos aquí. Cosa que dé a mucho alcance a las demás unidades. Entonces, ahí viene la siguiente oleada. No me alcanza todavía para poner la barrera para que nos dé ingreso extra. Y también te recordemos que la oleada va a ser un poquito más fuerte. Por lo cual, tengo que mejorar si o si a esta unidad. El científico Clowman. A ver, a ver. ¿Me servirá realmente? ¿Podría hacerlo? No lo sé, la verdad. Pongámoslo. A ver, vamos a poner en perspectiva. Podemos poner la unidad aquí. Y que dé elabura o ponemos el dinero unidad. No, ahí se están pasando ya. Tengo que mejorarlo. ¿Cuántos son? 800 de oro. Dios mío. No puedo hacer sin santa esto. No puedo hacer sin santa esta, creo. No. Pongo otro. Puedo poner otro, ¿no? También. Puedo poner otro. Vamos a poner otro. No creo que alcance el dinero. Vamos a saltar. Oleadas. Para poder ir juntando un poco más de dinero. Vamos a ver si ya puede acabar ellos dos con esta siguiente oleada. Creo que pude verlo mejorado. Bueno, ya fue ya. Pipi. Bueno, entre dos es prácticamente lo mismo que mejorarlo. Vamos. 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 Quiero poner la barrera para que me genere dinero. Dineros. Vamos a saltar. Ya, vamos a poner una barrera. Aquí. No me dio suficiente oro. Dios mío. a ver 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 vamos 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 compadre vamos creo que lo voy a reiniciar del juego no voy a ponerse de acá listo ahora me va a dar ingresos extras dios mío me das dios mío y claramente el santo es mucho mejor porque se puede poner con muy bajo costo y te da rápidamente ingresos este te da 300 de oro 200 de oro pero no se puede poner tan rápido vamos a saltar otra oleada acá no no alcanza no tenemos que poner otro sí o sí vamos a ver si podemos poner el siguiente y poder lograr que sobrevivir a todo esto que viene no creo la verdad es muy difícil es muy 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 difícil a ver siguiente oleada como otro para y dos de los pitas no creo que la cabeza lo que digo que me podría salvar es poner mi causa acá y más o menos no por acá por acá creo que por la casa es un buen ángulo para poder ganar creo que y acá al medio costa que golpea y acá y acá y creo que sí bueno no sé que sobrevivió un escudo consultar otro no vamos a saltar otro más a ver si podemos y a 800 me pide mil dios mío vamos escudo 1 2 1 2 1 2 1 2 vamos a ver si podemos aguantar si no se puede no se puede de causa como ser ya con una mente la barrera y si se puede se puede chicos se puede podemos ganar podemos ganar podemos ganar quizás y quizás es posible a ver causitas vamos a ver si pueden aguantar es todo este impacto y un poco complicado debería mejorar de vivir mejorado de esto quizás pero quiero priorizar el recurso los recursos no durmió yo que 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 yo bueno vamos a dar otra oleada más me dio mil vamos a mejorar esto ya con dos escudos creo que podemos hacer algo ahí vienen los fuertes no necesito poner una vez esto y a la siguiente creo que sí y saltamos y ponemos una vez a nuestro buscita creo que sí vamos a ya ponemos a nuestro país y acá y paramos el tiempo listo ahora lo que vamos a ser bien que vamos a hacer chicos es poder mejorar esto de acá estos recursos a ver vamos a mejorar este y vamos a poner a empezar a poner a la niñita ni está que nos ayude la buena que la idea tiene mucha movilidad a esta área así que vamos a poder ganarle una granita por acá y es muy bien muy bien muy bien muy bien muy bien a ver otra ni está por acá o pongo el jefe cloneman otra ni está otra ni está vamos de dos a la niña está como va a ser una partida un poquito larga chicos la verdad no les miento va a ser un poco larga puede adelantar si quieren un poquito para ver cómo nos va yendo mientras yo voy a seguir hablando de las unidades esta araña a ver cómo va mil ochocientos siguen costando mil ochocientos la evolución ya tengo con la velocidad de caminata de utilización rango 10 más ya bueno la verdad que no es mala la unidad la unidad no es muy mala por el costo que tiene sietecientos dólares creo que está bien dos mil de daño cinco mil está bien creo que sí mejor todavía que es una unidad caminante no es a que te persiguen por todo el mapa no están ahí no la puedes dormir de por sí no se puede dormir esta unidad que yo haya visto vamos a saltar esto en esta oleada nos va a dar 1500 que hago mejor a la araña o mejor el recurso claramente es el mejor es mejorar el recurso pero cuesta cinco mil esto cuesta dos mil dios mío tenemos que agarrar un poco más tenemos también a ver el jefe cloneman no sé cuánto mejor a mejorar el rango de más adelante me gustaría ponerlo junto por acá justo por acá cosa que mejor puedo poner unidades aquí que está en el medio y creo que si lo voy a poner aquí ya no voy a poner un poquito más pegado acá cosa que puedo poner no afecta a las arañas por lo que no necesitan el aura porque se van a mover creo que sí ya listo que vengan de acá no vamos a ponerlo desde acá porque para que de la hora es un vistazo estratégico chicos es estrategia estrategia señores vamos a ver qué más allá acá vamos a ver si podemos siguiente saltar y mejorar esto de una vez y podemos mejorar esto de dos mil o mejor el del otro bueno los dos puestas no esto pues 5.000 ya listo ahora tenemos el escudo de 2000 nos tiene que dar un ingreso de mil de mil cada uno perfecto ahí vienen mis causetas cualquier cosa puedo usar el útil de este causa además tengo dos útiles tengo el de acá es el de el chip que clara dice dice el chip wong de burgo igual no sé qué cosa creo que lo manda a todos al comienzo no 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 sé nunca le ha probado este will del jefe club vamos a probarlo bueno por ahora está mandando a lo que sería las arañitas también está bien están yendo un poco nos va a ayudar un montón mira tu cría vamos peguen estas unidades tienen actualmente a ver 22.000 y hoy la veo difícil se puede pero la ve difícil los vendo mi causa creo que sí lo voy a vender para poder recorrer el dinero y que será poco pero es algo vamos a saltar lo que todavía falta que venga otras unidades mejoramos la araña o mejoramos recursos recursos no puedo mejorar vamos a mejorar la reñita nivel 2 nivel 2 de damas arañitas no se puede falta dinero falta dinero poco a poco a poco pues tenemos que mirar un poco para mejorar ese escudo está 5000 son 250 de oro más con 5000 pero tan buen defense poco a poco podemos hacerlo es muy difícil de avanzar sin el santa la verdad es que te da muchos recursos a ver mi causa le está dando más rango muy bien está 3 por ciento más de rango vamos a ir poniendo también otros otros golpeadores por acá a ver podemos bajar a la araña ahora vamos para poner el escudo a ver vamos a ver por acá pega 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 y solo la hace vamos al año es club al año es club listo y mejoró esto que te da más unidad de más rango más hp no me conviene me conviene mejor las arañas creo que sí me conviene mejor las arañas vamos a saltarnos esto capaz marco solamente con esa arañita que está yendo ya y me podemos hacer recursos recursos me falta 600 para poder mejorar lo que sería esto de aquí la araña está hasta el perno no está extraña de 20.000 bueno 20.000 no cuánto tiempo tiran a mitad a ver el rango de impulso el 2% 3% rango de utilización 0.5 creo que lo puede haber mejorado con otra unidad y por qué no te quites a green láser almace para comenzar y tengo tantos problemas la verdad que quería atrepeer puros relojes dale dale que no soy yo podemos pasarla a ver cómo coge la arañita chiquita hay una diferencia no es ahora ya tiene como una plataforma en la parte de abajo y tiene cuatro patas nada más esa tiene 6 tiene 4 también pero tiene una plataforma diferente aparte de su cuerpito bueno saltemos esta oleada no vamos a esperar que la golpeen un poco para que después saltamos ya no hay que hacerlo tan juntos porque después va a ser peor aunque puedo parar el tiempo puedo juntar las sensibilidades de que para el tiempo y no sé si quitará suficiente mi causa o lo mejor va él no sé la verdad la primera vez que esté aquí vamos a mejorar este escudo porque es un poco más recursos ya ese de 15.000 no lo voy a mejor prefiero mejorar mis unidades mira cómo están estudiéndolo no está muy duro vamos pégale 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 me voy a trinchar atrás porque porque me conviene que le agarren este ángulo de acá y esté pegando aquí y aquí y aquí cosa que le da un tiempo de llegar a las otras unidad de hacer la gualtota y de sin llegar porque si lo pongo en la entrada no voy a hacerla no la hago creo que necesito tiempo el tiempo es mi aliado yo no es del ojito el tiempo es mi aliado a ver ya vamos bien vamos regularmente bien la salida está haciendo su chamba no sé si mejorar esta causa son cinco mil de hora no no vale la pena es que espero mejor las arañas también vamos a mejorar la área nivel 2 va a tener un de buff de 2000 de daño dios mío hoy va a tener un de fútbol en serio vas a poner un de buff aquí 2000 de daño casi 2000 casi 3000 de daño que quiere cortar la mitad de las patas a mi arañita que quiere explotar la mitad de las patas es en serio dios mío hasta me conviene mejorar esto vamos a mejorar el boxeador ya vamos a poner otra araña nivel 2 ya otro boxeador creo que otro boxeador está bien está bien porque va a darle ángulo a ver dónde lo puedo poner esto también tiene muy poco rango a ver me falta un poco de oro acá creo que lo voy a poner entre el boxeador y las arañas las vamos a hacer vamos a mejorar el jefe de Kloman también tengo que mejorarlo vamos a saltar esa oleada creo que sí creo que sí la podemos saltar las arañas están en su chamba vamos a cambiar y vamos a poner otro boxeador aquí listo perfecto tienen ángulo los dos para poder golpear muy bien muy bien muy bien a ver qué me conviene para mejorar a odo para mejorar es decir que me doce mil totalmente no sé no sé vamos a saltar yo creo que el jefe de Kloman mejorarlo se da 30.000 no sé si hace daño sus arañas aparte no sé de golpear pero pero me da curiosidad además lo que no lo que no me va a decir es que no tengas no baja el tipo de utilización todavía o bien gente a ver las arañas están un poquito ya de fialitas a creo que lo que se subió a nivel 12 y cuatro mil pero el otro creo que en qué niveles cuánto costará el otro nivel para que le darle más daño vamos a saltarnos una más y acá vamos a mejorar esto porque necesitas recursos vamos a poner otra araña más y vamos a ponernos a un boxeador más a ver podemos no puede se puede no se puede se puede no se puede se puede no se puede creo que sí creo que sí se puede a ver vamos a utilizar el útil ya el útil de mi causa creo que se debe utilizar el útil cosa que va cargando no creo que no vamos a mejorar a ver un de la lente nivel 1 nivel 2 mucho más daño ya hemos podido hacer su chamba muy bien perfecto necesitamos no lo voy a mejorar vamos a mejorar este de acá creo para que dé un poquito más de rango muy bien va a dar más rango 5% cosa que me gustó el pueden golpear de mucho más lejos creo que en la siguiente evolución ya va a poder llegar hasta acá el rango de impulso a 3% más ahora se le necesita quitar un poquito más de vida tienen 50.000 ya perfecto 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 voy para allá caminando poco a poco poco a poco van llegando a ver cuánto le quita son 20.000 ni nada no le quita una nada a ver arañas 4.000 4.000 4.000 4.000 tengo dos jugadores creo que tengo que bufear los más ya tengo que empezar a bufear los 6.000 a ver causita cómo hacemos contigo dale contra el piso dale contra el piso dale contra el piso dale contra el piso ay no mueren nooo si estoy necesitando más poder voy a bufear los esto de acá un poco más de rango un poco más de rango ya está son 12.000 ¿qué me conviene mejorar? ¿la araña? vamos a mejorar una araña ya el otro es 7.000 y ya le devuelve su daño vamos a bufear estas 3 arañas y vamos a bufear 3 esos boxeadores bueno igual no pasaron porque creo que se han muerto con las arañas con las arañitas de este tío vamos a saltar otra oleada más mmmm si vamos a saltar otra oleada tampoco está bien llegan a ese escudo creo que ese escudo lo hubiese puesto más adelante ¿no? como por acá como para que ya hagan algo porque no están haciendo nada ahorita y ya hace más fácil matarlos a lo siguiente me lo pienso mejor no debo ponerlo tan atrás debo ponerlo más o menos como como cuando ya las unidades empiezan a pegar como por acá pero bueno quizás los glitch le golpean con ese siguiente oleada ¿cuánto tengo? 3.000 mmm no me sirve de mucho 3.000 la verdad si me pusiera otra unidad más a ver ¿qué unidad me falta mejorar? creo que ya están todos ya eeeh bueno todo lo que puedo pagar no todos todos de por sí a ver soltamos otra oleada eeeh ya creo que no llegó ni siquiera este tengo que juntar 7.000 7.000 7.000 para mejorar esta araña ¿podremos hacerla? bueno estamos en la mitad ya del juego así que no sé vamos a ver ¿cuánta vida tiene esto causa? tienen 22.000 21.000 ¿por qué le quitan tanto daño? de tan lejos ¿quiere que le quitan daño? ¿la araña le está quitando desde acá? wow le está quitando bien entonces vamos a mejorar esa araña ya ¿dónde está la arañita? arañita, arañita, arañita arañita dímelo tú vamos a mejorar el máximo a ver esa araña en el máximo uy ah mira, mira, mira se dispara muy bien, muy bien wow uy, se lo está comiendo todos sí la araña la va a hacer la araña la va a hacer ya la vi ya la vi ya la vi ya me emocioné me emocioné la araña la va a hacer la araña va a hacer esta partida bien arañita yo creen ti vamos crías crías vayan vayan a por él evidente ¿cuánto quita? ¿cuánto quita? ¿cuánto quita? uy se bajó dos está bien está bien está bien a ver vamos a mejorar también esto oye desde lejos están atacando ¿no? que se me dio cuenta que desde lejos están atacando antes era así no me acordaba a ver tengo activado los efectos de tal sí, tengo activado oye si está disparando de lejos wow realmente wow 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 vamos a poner esto ya que los dos estén para mejorar el último nivel los estén para mejorar para el último nivel y le vamos a mejorar a este tío ¿ya? un poquito más para ver cómo hacen los daños las otras arañas si vamos oye está pegando mucho la araña me sorprende demasiado tu daña es muy fuerte ahí viene mi causa ya bueno está caminando despacito pero subimos vamos vamos evidente contra ellos tú puedes solo vamos 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 no puedo mejorar esto si son 7000 ah no son 4000 ¿no? ya bueno mal paso dale prisa ya de ahí tenemos que mejorar este de acá ya 6000 el boxeador todavía lo voy a dejar para el último y para el último último esas cosas si es que puedo si no no vamos pega uy se come dos se come dos unidades también está bien está bien está bien voy a mejorarte para ver qué tal va a ver saltemos otra vamos atacando de lejos atacando de lejos muy bien muy bien muy bien está bien no viene un glitch el glitch también no viene pero creo que no le va a pasar a las arañas quizás no tiene el máximo me falta agregar este el máximo si vamos a saltarnos esta y vamos a mejorar esta de acá ya tiene mucho más zango de ataque sería bueno esto sería bueno para tener unidades así que ataques de muy lejos lo malo es que si yo lo pongo muy cerca a la entrada no sirve de mucho creo que estas son las unidades más curiosas porque su aura es muy buena sirve mucho tiene buena pero no no puedes usarla muy bien porque está al final y nadie pone normalmente sus unidades al final yo nomás que estoy haciendo para probar esto pero bueno a ver don arañitas 15.400 tengo 4.000 de oro tengo que saber invertirlo vaya araña vaya con dios ya llego la araña de 10.000 no todavía si de 10.000 todavía no ¿cuál es la última evolución? menos 1.000 de ART pero ¿qué hace? ¿hace daño? ah hace daño tiene DPS ¿qué tiene DPS? 10.000 le quita mucha vida pero le da más daño le da daño creo que eso es lo que nos conviene creo creo aún no sé vamos a mejorar esta arañita al último nivel y ya está falta esta araña más después seguimos con mis causas hasta ahorita no hemos usado ningún útil creo que es muy bueno le vamos a saltar otra oleada más creo que oh ahí viene un glitch a ver ahí viene un glitch ahí viene un pericote mira, mira, mira ese pericote a este le llamo pericotes estos corran demasiado rápido tenemos que tener mucho cuidado glitch de mal vete pégale, pégale causa pégale, pégale pégale causa dale, dale dale contra el muro dale, dale contra el muro dale, dale contra el muro sí, sí, sí la mata, la mata, la mata la mata perfecto no, no blinqueó a veces blinquea a veces no blinquea me da curiosidad por qué no uy, mira ya está atacándolo me parece ya están perdiendo vida ajá está bien, está bien está bien, está bien vamos a atar otra oleada más eh me estoy pensando mejorar esto para que nos dé 500 más pero estamos en oleada 32 no sé si va a dar la pena 8000 mmm le quita vida pero le da daño eh me conviene mejor la otra araña para tenernos más fácil creo que mejor la última araña ya ya es araña hasta el nivel máximo creo que ya es mucho ya van a estar pegando desde muy lejos no sé si les da la aura no les da la aura no les da la aura son unidades móviles no, no les va a dar la aura me da curiosidad con qué podría combinar esto digamos no ponerlas ponerlas por acá ¿no? o ponerles unidades bastantes unidades por acá y que vengan caminando creo que ya no es un problema ya para las arañas 8000 vamos a juntar los 8000 ya para mejorar este cloneman antes de mejorar los boxeadores creo que las arañas están están bien están muy bien me gusta me gusta con el daño que está haciendo no deja pasar las unidades solamente con 3 ya ya puedo estar tranquilo las oleadas vamos a mejorar esto pegan 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 a ver creo que ya está vamos a mejorar este mi causa el siguiente 12000 le quita DPS le quita 10.000 del DPS y le da mucho daño no entiendo cómo es esto de acá le quita todo el DPS y le da más daño le da más vida y qué hablo quita el DPS y le da más vida que es mío es muy extraño la verdad a ver 200 200 de daño 200 de vida pero quitan daño pues no no ayuda en nada prefiero que se choque mira mira cómo hace cuando se choca bueno no 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 conviene tanto pero pero qué hace se detiene se para cuando golpea ahí quiero ver ahí quiero ver si se para mientras golpea puede servirme porque digamos hay un muchas unidades que tanquean como las arañas que tanquean lentean o puedo poner algo acá no que que las detenga no sé no sé esta cosa debería ponerla más adelante dios mío estoy perdiendo mucho daño con esto ya ya tengo 13.000 mmm por esto vamos a mejorarlo ya le quita el DPS este y el siguiente el mejor ya le quita el no sé no sé no entiendo no entiendo su unidad está medio extraño no entiendo el chief no le entiendo al jefe no le entiendo tiene daño pero pero no entiendo pero no tiene daño después le quita el daño le da vida a ver cuánto daño hace esta arañita vamos a ver capaz se los tanquea a todos y yo estoy acá hablando pero después lo mejoré no vi que hiciera algo a ver arañita señorita dímelo tú a ver salga araña se choca nada más es lo mismo esa evolución es bien trola prefiero mil veces eh impulso por duda vamos a mejorarlo ya vamos a mejorarlo porque tenga ya prácticamente tendría 500 medio millón medio millón aunque creo que debía poner otra araña más oye las arañas se hacen que se lo toma a todos esta araña para nada tan nerfeada para nada tan nerfeada para nada para nada tan nerfeada bueno si tan nerfeada al comienzo pero no tanto vamos a juntar 15.000 vamos a juntar 15.000 para esto el jefe chief va a esperar ya va a nivel 5 no sé si si servirá talmente nivel al último nivel vamos a ver causa que tienes 300 vamos vamos bájate uno no te bajo ni uno como será la última evolución de esta cosa vamos arañas va a su chamba voy a poner una araña más ya una araña más ya con eso soluciona la vida soluciona toda la vida a ver faltemos otra oleada me falta 15.000 no sé si voy a poder hacerla a ver compadres vamos a ver vengan todo en grupito dice inodoro láser gada doble tiene ¿ya tiene un millón? no tiene un millón ese tiene no veo bien un millón 600 mil un millón 600 mil prácticamente debe hacerle algo bueno creo que lo lentea ¿no? lo lenteó a ver creo que si lo lenteó un poco porque mira los niños están cansando lo lenteó un poco si lo lenteó un poco lo lenteó un poco cuando golpean lenteó un poco no me había dado cuenta de eso a ver jefe chief si están lenteando vamos peguen peguen compadres peguen peguen la araña la nueva araña esta de acá aunque tengo para mejorar esto vamos a saltar uno más ya para por los loles vamos a mejorar esto ¿ya? para ver qué hace en el último nivel no tiene nada de DPS tiene medio millón que no es el nivel el que salió de pegar es un es un level troll no pega nada choco otra vez se chan se golpea creo que puedo parar el tiempo acá ¿qué va a hacer? ¿qué va a hacer hasta acá? vamos a mejorar la otra araña ¿está nivel 2? no se van a pegar ¿no? no, no, no no brinquea no hace nada también las arañas están haciendo todo la verdad las arañas están haciendo toda la toda la cosa a ver ¿lentea? a ver ¿lentea? creo que sí lentea sí, sí lentea lentea a las arañitas estas arañas de acá lentean cuando golpean mire, 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 mire no sé si sale su estadística pero sí lentea a ver ¿cuál es la araña joven? la araña joven la araña joven creo esta es la araña joven bien, bien, bien vamos a saltar esta esta oleada vamos araña joven pécale con todo vamos wey vamos wey que no soy wey debería mejorar esto de acá creo que no ya está por las curas ya quizás que al comienzo habrá sido mejorarlo quizás uno de ellos pero ahorita ya por las curas ahora vamos a mejorar las arañas vamos a saltar esto vamos a mejorar las arañitas ya me están 2.000 ¿cuánto me dará con todo mejorado? 3.000 creo, ¿no? creo que la verdad no, no me sirve vamos a mejorar las arañas arañitas vienen los oradores titán infectados bien, bien pa si si pegan bien se echan can duro se bajan uno vamos vamos arañita vamos arañita ¿puedo poner más de uno? más de un orador pero no me va a alcanzar suficiente tiempo para poner, ¿no? para poder levearlo me gusta me prefiero levear esa araña para asegurar la partida creo que con este nivel 3 nivel 4 es suficiente 2.000 de vida 2.000 de oro si sirve bastante para poder llegar a todos al máximo nivel si se puede si se puede a ver compadre a ver si, 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 si si, si si, si conviene si conviene a ver conclusiones cuy conclusiones sobre esta build la primera que me pones adelante que me pones adelante aunque aunque no te sirva ponla adelante porque cuando ya le ves esto siquiera puede hacer daño o detener unidades no sé lo que sea pero siquiera algo puede ayudar segunda cosa conclusión las arañas son buenas tienes que levearlas tienes que levearlas para poder hacer mucho daño y si hacen daño si y conviene mucho más ponerlas atrás poner tu build atrás para que hagan mucho más daño desde muy lejos tiene un buen un buen alcance mira tiene un buen alcance de daño como los unidades vienen todo ese camino desde acá lo puede dar si, si, si son buenas son muy buenas a ver otra cosa que conviene ver el shift tiene una un nivel troll un nivel troll oye no golpean eso nada bueno ya ya fue ¿cuánto tengo? 20.000 ¿puedo mejorar uno a 15.000? no, no conviene me conviene mejorar los boxeadores quizás que van a venir las otras unidades que no alentean ¿qué hago con esto? lo aumento lo aumento vamos a mejorar esto al máximo me da ganas de poner otro shift solamente por los loles a ver qué tal le apoyan creo que sí vamos a poner otro shift ya ya que los dos boten arañas ¿cuántos shift podré poner? creo que al máximo serán tres probemos uno más ahí está vamos a mejorar estos al nivel 2 antes del nivel de la troleada ya y vamos a poner una araña más una araña más una araña más uy una araña más al máximo nivel que pueda al máximo que pueda y ya está creo que con esto sobrado me puedo bajar al jefe claramente son muy lentos se demoran un montón voy casi una hora dios mío es mucho casi una hora intentando pasarme todo este nivel con los jefe shift así lento para poder saber ¿no? cómo debo poner sus unidades qué tal están poder excepcionarlas este ponernos atrás es el informe más segura de poder ganar la verdad ya están llegando los boxeadores creo que tengo que mejorar más boxeadores uno más creo que sí serviría mucho acá y mejorar un nivel más de araña nueva araña nueva a ver a ver mi compadre ya falta poco falta poco falta poco vamos a mejorarlo un nivel más creo que sí ya está el máximo los boxeadores también tengo que envelearlos tengo un nivel uno dos mil quinientos ya tienen mucho alcance los clomos están empezando a ir corriendo eso es lo bueno que van a estar chocando cada rato a ver este cuánto tiene tiene cincocientos mil y este tiene veinte mil ya siguieron están yendo cada rato son tres prácticamente es mil quinientos más tanto dinero no no es tanto no es tanto vamos vamos a mejorar un boxeador más y vamos a ver si podemos poner otra araña más creo que con eso ya sería suficiente a ver esto está al máximo solamente falta esta mil ochocientos saltemos saltemos oleada mil ochocientos bien mejoremos esto ya está creo que ya está chicos ya está ya está ya está ya está ya está ya está la ya está la partida ya está la partida a ver chicos les recomendaría llevar el titán clockman si no he probado no he podido la habilidad de este causa creo que lo vamos a probar cuando el jefe directamente yo te puedo decir que esta unidad de jefe es muy buena pero tiene el problema de que bueno las unidades que votan es buena pero el aura como que sobra yo preferiría más que de un aura y que podría dar que podría dar esta cosa no sé no sé que su unidad es estonén o algo ¿no? pero lentean siquiera no es que no son son inservibles de por sí lentean mucho lo voy a alcanzar la otra araña mira mira lo voy a alcanzar y la va a superar ¿ves? lentea lentea una lentea y como mando 3 están lenteando mucho creo que debería mejorarlas 50.000 más de vida sería 100.000 creo que no creo que no lo estoy utilizando más para todo para lentear más que todo para lentear vamos a mejorar un boxeador o la araña nueva la araña nueva creo que vamos a mejorar a ver ya viene segunda ya vamos a la araña 46 ahora terminamos está muy easy 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 re easy está re easy peguen peguen con todo está dando duro si 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 mira 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 como pega perfecto perfecto luego con las arañas vamos vamos pegan esto tengo que pegar a alguien mi cosa están pegando ah también pegan 15.000 oye pegan ahora que lo piensas también están pegando estas cosas tienen DPS no ay tiene daño si tiene daño claramente conviene mucho más ponerlos acá pues si aquí está pegando está tirando como bomba digo y se tiran bombitas oye si entonces si vale la pena vale mucho la pena ok mejorarlo a ver cuánto tiene como la DPS máximo a ver DPS aliados y 10.000 no me conviene DPS normal ese es su DPS de ellos de ellos el DPS aliado no me gusta tanto pero el DPS normal son 30.000 30.000 de DPS pone unidades y da aura es muy bueno pero tienes que saber combinarla la verdad tienes que saber utilizarla todo saber cómo combinar todo no 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 si si conviene ponerla acá claramente conviene ponerla acá esta es la mejor combinación para poner esa unidad cerca para Kataque no tan lejos de la entrada y puede dar la aura a algunas unidades aquí muy bueno dios mío vamos a tratar esto y vienen las arañas fuertes y están impacientes mis arañitas aquí vienen a pelear vamos a mejorar esto al máximo y vayan para allá vayan para la bronca vamos a mejorar mis boxeadores un poco más no no me falta mejorar al máximo este coach ya vamos vamos 44 minutos de partida dios mío no termino tengo que terminar antes de la hora puedo mantener salteadas las cosas ¿no? y la cuestión es que no he saltado ¿por qué no he saltado Kui? porque quería ver quería comprobar que tan buenos son las dos unidades una por una por eso no he saltado pero creo que vamos a saltar ya entre penúltima porque ya está de más oh oh y viene el glitch ya creo que ya está igual que tengo su ultimate desde mi causa dale y esto tres serían tantos ultimate dios mío a pégale 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 a la niñita pégale a glitch a glitch oye no despiertan ¿no? creo que las unidades móviles no se que despierten las unidades móviles no hacen que que se mueva tienen que ser unidades acá fijas para pegarse y hacer que se muevan rápido A ver, eso es algo que he aprendido Algo que me parece muy interesante Bueno, ahí viene el inodoro mayor No ¿La podré pasar? Creo que sí, ¿eh? Creo que sí Gracias a que lo pongo todo atrás Me da suficientemente tiempo para poder Poner mis unidades Poder recargar las cosas Sí, 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 sí Creo que sí, sí conviene Sí conviene Ya, vamos a poner el final Vamos por el final Vamos por el final, uy Sí, sí, sí Ya, este es el máximo oro que va a tener toda la partida Así que tengo que pensar bien cómo debo distribuirlo Ya, están todos los tres al nivel 3 Debería subir el nivel Nivel último, nivel cada uno Son 8000 más 8000 y sería todo mi oro ya Creo que con uno no me hace falta todo mi oro Vamos a ver Mejoro esto, no Me conviene poner otra araña más Creo que sí Me conviene poner una araña más Vamos a poner una araña más acá Arañeta Arañeta Vamos a elevar el máximo nivel que pueda Creo que ese es el máximo Ya, listo, ahí está 7000 Ahora lo que me resta es para mejorar esas cosas A ver, ¿alguno me pide barato? ¿Alguno es barato? No, no, ni uno es barato Oye, mira cómo se lo bajan Están tirando bombas de lejos No Me gustaría mejorar este de acá Al menos a uno Vayan, vayan Voten, voten arañas Ay, qué loco Ahora está atacando de lejos Mira como Rambo No Iban, iban Bien, bien, bien Lo que es bueno es que esto es que lentea Lentea mucho Cosa que hace que Ya a tiempo de las arañas, ¿no? Como ellas no lentean Solamente pega Le podría hacer mucho daño Oye, qué chévere Bien, se va a bajar el jefe A ver, ya Ahora los boxeadores empiezan su acción Empiezan a golpear Realmente, chicos Podemos comprobar que Esta cosa de acá Lo puedes desempeñar fácilmente Por un santa No han ayudado casi en nada Y no les he leído Ni siquiera el último nivel Porque ni convenía Eran 15.000 de oro Para acá nomás Era 30.000 de oro Creo que si no lo puedes leído al comienzo No nos conviene tanto Si tienes santa, sí, quizás Pero si no tienes santa No, no conviene Vamos Vamos a hacer esta A ver Y ya Lo mando al comienzo otra vez No Sí Bueno, no Sí Ah, me gusta esa parte Nos manda todo al comienzo Tiene A ver, calculo Saca la calculadora Saca la calculadora No me acuerdo cuánto tiempo es A ver, si 60 segundos son Prácticamente 10 minutos 10 minutos Tengo que esperar Para que esto pueda funcionar Me estás contando Que tu habilidad Decagan 10 minutos Eso es lo que me quieres decir ¿Mmm? Bueno, es una unidad Que pega mucho Tiene bastantes cosas interesantes Pero no sé De la verdad Si vale poner eso 10 minutos 10 minutos Para la habilidad Porque lo que más Creo que llama la atención A todos Es la habilidad De manera A todos Al comienzo 10 minutos 10 minutos 10 minutos 10 minutos 10 minutos No, no queda 10 minutos Creo que ya se murió Creo que solamente Las arañitas Las van a matar A ver, a ver A ver, las arañitas Las matarán Creo que sí Se puede morir Creo que no lo va a lograr No lo va a lograr ¿Lo vas a lograr? No, no creo que ni siquiera Va a ser necesario Voy a parar el tiempo Con el otro Clown Si, las arañas se la van a comer Las arañas se la van a comer Vamos a parar el tiempo Para que una vez termine Y nos vamos chicos Muy buena partida Para poder hacer un análisis Un meta-análisis Este tipo de partidas Son muy buenas chicos Para poder nosotros Analizar perfectamente Qué tal están las unidades Vamos al evento Y bueno chicos Conclusiones La araña La araña es muy buena unidad Te ayuda bastante Lo que sería Este La saga Jefe Clockman También muy buena unidad Lo que sería A ver ¿Qué te puedo decir yo? Estas dos combinaciones Simplemente chicos Podríamos nosotros decir que Generan mucho daño Mucho daño Mucho daño El jefe Clockman Con Daña de Log Con muy buenas unidades Para poder comenzar Esta unidad De científico Clockman La pueden empezar Fácilmente por el Santa Al comienzo Al comienzo no hace nada Si no lo pones adelante No sirve para nada Las otras unidades van a ser todo Y esto Creo que 600.000 No No generará mucho cambio No sé No sé Bueno pero menos Pero en esta partida No ha sido de mucho Debí ponerlo mucho más adelante Como ustedes ven Ahora Esperen Y el futuro Lodgeman Como siempre Es muy buena unidad Y esto para comenzar También es buena unidad Si esta la quieren Emplazar por otra unidad Que haría genial Y bueno Nada más pero chicos Si les gustó este video No olviden suscribirse Y darle like Y se cloma No olviden suscribirse Y darle like Para el siguiente video ¿Ok? ¿Me puedo escuchar? ¿Se escucha sugerencia? Bueno Que pueda apagar Claramente Nos vemos chicos Nos vemos Cuídense Hasta luego ¡Suscríbete!